¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué le voy a hacer si el futuro está en el ayer? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Porque este mundo no lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo. Porque este mundo no lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo. No lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo. Deber de tu boca es como andar encima de un mar de luz y el silencio. Estalla de mar, mirarte a los ojos es nadar, nadar en un mar más frío que el día de hoy. Estalla de mar, mirarte a los ojos es nadar, nadar en un mar más frío que el día de hoy. Estalla de mar, mirarte a los ojos es nadar, nadar en un mar más frío que el día de hoy. Nos ha avanzado, la estrella de mar Y en tus brazos fue viajar Un mundo irreal perdido en el tiempo La estrella de mar Sentir el contacto de tu piel Es amanecer en un mar abierto En un mar junto al cual yo fui a nacer Estrella de mar En un día gris, el mes de febrero Tú y yo, tú y yo, tú y yo Es amanecer en un mar Tú y yo, tú y yo Es amanecer en un mar Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo En un mar junto al cual yo fui a nacer En un mar junto al cual yo fui a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Quiero verte bailar, un chico chica, quiero verte volar Quiero verte bailar, pintando un arco iris de libertad Quiero verte bailar, y nunca llorar, y nunca llorar Quiero verte bailar, y nunca llorar Quiero verte bailar, y nunca llorar Tú y yo, tú y yo quiero verte bailar Tú y yo, tú y yo, tú y yo quiero verte bailar Muchísimas gracias Buenas noches, es un verdadero placer estar esta noche en Mediatic Festival, en Alcoy Esta es la tercera vez que estamos en Alcoy Y veo que lleva camino de ser tan estupenda Como lo fueran las otras El año pasado estuvimos también aquí en el Mediatic Y yo había tenido un accidente Y venía con el brazo vendado allí, y casi no me podía mover Y si no yo la sé por los que estabais ahí abajo La verdad es que me hubiera derrumbado Así que muchísimas gracias Porque seguro que hay alguien que estuvo aquella noche Muchísimas gracias por lo que hicisteis Por mí Y quiero que sepáis Que hoy venimos a desquitarnos Pero bien de ello Esta es una canción que ojalá estuviera pasada de moda Y lo que dijera no tuviera ningún sentido Y lo que hicisteis Cuando el mundo entero estalle Será demasiado tarde Para encontrarnos Con las leyes naturales Se hemos roto con los bosques Se hemos roto con los mares Con los brazos Con el viento Que los cinco libres Como niños chicos En la oscuridad Así estamos todos Bajo el mismo De nada Y no sé dónde estás Mi rosa de la mar 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 Lo que diría de este mundo Un viajero del futuro Un viajero del futuro Un planeta más allá de las estrellas Se han roto con los bosques, roto nuestras propias voces Y aunque nadie escuche, aún se oyen Se han roto con nosotros mismos, con la eternidad Porque estamos todos bajo el mismo metabal Mi rosa de la mar, vieja rosa con heridas Siento cuando me acaricia más frío Y no sé dónde estás, mi rosa de la mar Mira que te siento de vos, yo te busco y no te encuentro Mi rosa de la mar, mi rosa de la mar Mi rosa de la mar, vieja rosa con heridas Siento cuando me acaricia más frío Y no sé dónde estás, mi rosa de la mar Mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora Mi rosa de la mar, mi rosa de la mar Mi rosa de la mar, mi rosa de la mar Mi rosa de la mar, mi rosa de la mar Mi rosa de la mar, mi rosa de la mar 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 Amor, ¿cómo quieres que me aclare? Si un sol demasiado pobre para entender lo que siento Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro Que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa Volveré para adorarle Le daría hasta mi alma si trate de tu presencia A esta noche que no tengo más Te necesito como a la luz del sol Me vestirte a los fríos a darme tu calor Amor, ¿cómo quieres que me olvide? Si tu nombre está en el aire y sufren de mis recuerdos Si ya sé que tú no eres libre Si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria Así es como yo comprendo Mi tormenta, mi tormenta Así es como yo te quiero Te necesito como a la luz del sol En este invierno frío Háganme tu calor Te necesito como a la luz del sol Tus ojos del abismo Tus ojos del abismo Dónde muere mi razón ¿Cómo quieres que me aclaré? ¡Ohh! ¿Cómo quieres que te olvide? Hola Aguirre, a la guitarra Te necesito tomar la luz del sol En este invierno frío Para tu carón Te necesito Como a la luz del sol Supos el abismo Donde duele mi razón Te necesito 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 Muchísimas gracias Estuvimos pensando Que este verano Nos apetecía en los conciertos hacer una versión Nos apetecía que fuera nuestro idioma Así que estuvimos pensando Al arrepentido Que canción hacemos Normalmente se suelen hacer Canciones de De otra generación ¿No? De gente ya muy consagrada De grupos Legendarios Y de repente Y de repente Pues decidimos hacer una canción Que es de hace muy pocos años Pero que será una canción Pero que será una canción legendaria Para nosotros ya lo es Es una gran canción De un gran grupo Que además Que además estamos Encantados Y orgullosísimos De haber compartido cartel Esta noche con ellos Así que Así que Que nos perdonen los piratas de Diego Cuando me hiciste llamar Y sospechar Y sospechado 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 que no sabes que hora es las 7 y 27, pero no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años ochentas, seré como el tipo que algún día fui. No me salga de ella, mi actriz está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes que hora es las 7 y 27, y silencio, ya terminé, no te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años ochentas, seré como el tipo que algún día fui. Será como aquella canción de los años ochentas, seré como el tipo que algún día fui. Ya terminé, ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Gracias. Lo he dicho, perdonad. Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias ¿Cómo estáis? Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Buenas noches Yo soy la banda perdida Esta noche me voy a bailar Yo soy la viva la vida Pero siempre digo la verdad Si tú eres mi amigo ¿Qué más da ser chico, chico? Si tú eres mi hermana ¿Qué más da ser negra o blanca? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de los dos? ¿De los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de mi amor? Oh, 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 oh ¿De los sueños de los dos? Yo soy la banda perdida Esta noche me voy a bailar Yo soy la viva la vida Pero siempre digo la verdad Si las cosas que yo quiero Que se compran con dinero Por la guerra, por el cielo Busca un sentimiento nuevo Y tu sentimiento ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de los dos? ¿De los sueños de un mundo mejor? Seca de mi amor Oh, 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 oh ¿De los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los dos? ¿De los sueños de un mundo mejor? Oh, estoy perdida Bye, bye, sayonara ¿Qué más da a dónde vayas? Si tú eres mi amigo ¿Qué más da si en chica o chico? Si tú eres mi hermana ¿Qué más da? Soy negra o blanca Que sigáis disfrutando Esta noche y los próximos días En el Mediatic Festival Hasta la próxima Un momento Una cosa muy importante Que os tengo que decir Antes de irme ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de los dos? ¿De los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de los dos? ¿Qué será de los dos? ¿De los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? ¿Qué será de los sueños de un mundo mejor? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.